El protocolo surge como una herramienta necesaria para atender una realidad que ya existe en nuestra universidad. La idea era dar a conocer a través de una charla informativa que comenzó con un material de sensibilización acerca de la violencia de género y brindar información acerca de qué es el protocolo, cómo se está implementando, quiénes son las autoridades de aplicación que fueron definidas por concurso en nuestra universidad y quiénes somos las personas referentes aquí en Rectorado. Pero sobre todo de entender que este documento normativo es una herramienta que empezamos a tener en la universidad como comunidad, que nuestra universidad viene a recoger un trabajo que se viene haciendo ya en el ámbito universitario a nivel nacional. Hay otras universidades que ya han comenzado con las experiencias y que es urgente atender una realidad que tenemos como sociedad y que por supuesto se replica en el ámbito universitario. Hay distintos colegas, tanto mujeres como varones, que se acercaron a comentarnos distintas cosas, algunas de situaciones que ya existen, que empiezan a pensarse de otra manera, que estaban naturalizadas. Entonces ahí nos resulta importantísima la mirada del hombre porque nos permite desnaturalizar cuestiones que están muy carnalizadas. Entonces necesitamos la concurrencia de los compañeros. Vimos muy favorable la respuesta, muchos compañeros interesados por el tema, movilizados. Y bueno, seguimos invitándonos a todos a acercarse. Somos responsables por Rectorado y de alguna manera hacemos enlace con las chicas que coordinan a nivel institucional más macro el tema. Así que en cualquier momento se pueden acercar y seguramente vamos a continuar, porque ese es uno de los objetivos y de las patas fundamentales del proyecto, con el tema de sensibilización y capacitación de alguna manera en este tema, para que esté instalado y que esto se vaya como agrandando de alguna manera, ¿no? La cantidad de compañeros que se acercan, porque no solo trata de violencias extremas este protocolo, sino que también tiene otras instancias o contempla otras instancias de violencia o discriminación que podemos estar sufriendo a veces hasta sin darnos cuenta.